Tal vez están pasando luchas, pruebas, dificultades. Yo quiero decirte que Dios en esta tarde quiere cambiar tu lamento en esta gran victoria que Él tiene para ti en esta tarde. Cuanto adoro al Señor, no darte su mano y glorifique a Dios en esta tarde. Los días pasan y pasan Y el dolor sigue estando Es tanta la valgura, es tanta la ficción que hay en tu corazón Clamas y reclamas Hasta cuando será así Dios se olvidó de mí Ya no me escucha más Pero hoy creo que hay un mensaje Que viene desde el cielo Especial es para ti Dios se levanta de ti Todo va a cambiar Todo va a cambiar Esta lucha terminará Todo va a cambiar Todo va a cambiar Todo va a cambiar Esta lucha terminará Todo va a cambiar 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 pero hoy traigo un mensaje que viene desde el cielo especial es para ti Dios levanta de ti todo va a cambiar todo va a cambiar esta lucha terminará todo va a cambiar todo va a cambiar todo va a cambiar esta prueba terminará todo va a cambiar todo va a cambiar todo va a cambiar ¡Gracias hombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias por Dios!